L-Radio, 87.6 FM, Telde. A continuación, Canarias, de reojo, con Carolina Uche. A whisper in my ears, a magic into clear. I sing and yell, you ring the bell. A whisper in my ears, a magic into clear. You sing and dance, I clap my hands. I sing and dance, I clap my hands. I sing and dance, I clap my hands. Muy buenos días, comenzamos Canarias, de reojo, hoy lunes 20 de noviembre del 2017. Un minuto pasa de las 12 de la mañana. ¿Cómo están? Ya estamos conectados al Facebook de PSL Radio. Bienvenidos todos. En el control técnico está Gilberto Betancourt. Gilberto, ¿qué tal el fin de semana? Buenos días. Muy buenos días, Carolina. ¿O buenas tardes ya? Bueno, sí, ya. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Pues muy bien. Un poquito cansado del fin de semana, pero bien. Fin de semana movidito, ¿no? Son de los que te gustan a ti, ¿no? Sí, sí. De guerra. De guerra y de grabaciones y de trabajo, ¿verdad? Sí, sí, la verdad que es muy bien. Grabamos un pequeño vídeo el sábado, ahí en el confital. Vamos a ver qué aceptación tiene. Lo emitiremos esta tarde, a ver. Qué bueno. Y poniendo un poquito de música, etcétera. Seguro que va a tener una aceptación buenísima y estamos deseando verlo, Gilberto. Muchas gracias. Hoy vamos a tener un programa muy, muy interesante. Vamos a charlar, además ya la están viendo aquí a mi lado. Vamos a charlar con Begoña Guerra Díaz. Ella es psicóloga especializada en igualdad entre hombres y mujeres. Así que no se lo pierdan y en unos minutos hablaremos con ella. Hoy también emitiremos una entrevista que tuvimos con la semana pasada con los Full Stop. Así que también música hoy lunes en Canarias de Reojo. Escuchamos un temita musical y regresamos ya. Pues sí, vamos a escuchar a Luis Fonsi porque la verdad es que este chico está ganando todos los premios en el Latin Grammy. Tuvo un éxito brutal. Se lo merece Luis Fonsi, que ha trabajado durante muchos años y ahora está viendo ese trabajo recompensado. Despacito, sin duda, ha roto todos los moldes. Escuchamos lo nuevo junto a Demi Lovato. Échame la culpa. No eres tú, no eres tú, no eres tú, no eres tú. Soy yo. No te quiero hacer sufrir. Es mejor olvidar y dejarlo así. Échame la culpa. Solamente te falta un beso. Solamente te falta un beso. Ese beso que siempre te prometí. Échame la culpa. Ok. I don't really, really want to fight anymore. I don't really, really want to fake it no more. Play me like a Beatles, baby, just let it be. So come and put the blame on me. Yeah. I don't really, really want to fight anymore. I don't really, really want to fake it no more. Play me like a Beatles, baby, just let it be. So come and put the blame on me. No eres tú, no eres tú, no eres tú. Soy yo. No te quiero hacer sufrir. Es mejor olvidar y dejarlo así. Échame la culpa. No eres tú, no eres tú, no eres tú. Soy yo. No te quiero hacer sufrir. Es mejor olvidar y dejarlo así. Échame la culpa. Solamente te falta un beso. 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 Ese beso que siempre te prometí. Échame la culpa. Estás escuchando Canarias de reojo en 7.7 Radio con Carolina Uche. Seis minutos pasan ya de las 2 de la tarde, seguimos aquí en PCL Radio. Recordarles a todos que se pueden enganchar con nosotros al Facebook, estamos en streaming, nos pueden ver y nos pueden escuchar, aquí no hay trampa ni cartón. También nos pueden escuchar a través de PCL Radio.es online desde cualquier parte del mundo y en la 87.6 en Telde, PCL Radio. Ya me ven, me ven muy bien acompañada. Hoy nos visita por primera vez y ojalá no sea la última, Begoña Guerra Díaz. Muy buenas tardes, Begoña. Muy buenas tardes, Carolina. Gracias por ceder este espacio. Encantada de conocerte, por fin. Begoña, además vienes a hablarnos de algo que está ahí, que está candente. Por desgracia hay muchos casos, yo diría a diario, de violencia hacia las mujeres. Hoy, el 25 de noviembre se conmemora el Día contra la Violencia Machista y por eso has querido estar tú en el programa de hoy para hablarnos de este tema. Si te parece, comenzamos un poquito desde el principio, porque me gustaría saber, desde la psicología, ¿cómo se estudia la igualdad entre hombres y mujeres? Pues la psicología, como bien sabemos, estudia el comportamiento humano. Entonces, se pretende estudiar qué hay detrás, cuáles son las causas. Siempre sabemos que hay una modificación en las habilidades, en los comportamientos y en los modelos. El marketing y la publicidad está haciendo mucho para hacer esos modelos de la mujer, de la cosificación mujer-objeto. El hombre no tiene por qué obtener ningún premio, que es la mujer en este caso, y hay que cambiar esa concepción desde los colegios, desde los centros de salud, desde los centros oficiales de juzgados y leyes, porque el trato que se le está dando, lastimosamente, no es el adecuado. No se le está dando el trato, y además lo estamos viendo en televisión. Estamos a veces asombrados con las noticias que salen y cómo parece que se comporta la justicia en determinados casos, ¿no, Begoña? Sí, en este caso de San Fermín, la víctima pasa a ser la juzgada. Sí, nos referimos al último caso, conocido como el caso de la manada de los San Fermines, que nos sorprende. Además, está habiendo un debate en la calle sobre este tema, esta chica que parece que más que la víctima es la culpable, ¿no? Exactamente. Y esto es increíble. Pues yo creo que no es el primer caso, es el que estamos viendo de esta chica. Creo que hay muchísimos más casos que se están dando, lo que pasa es que no llegan a nuestras manos. Es una pena. Yo sí te creo. De hecho, se está estableciendo otra manada para esto, para apoyar a esta chica. Además, en las redes sociales ya te facilitan hasta que puedas poner tu foto con yo te creo. Además, yo lo tengo puesto así, porque nos solidarizamos con este tipo de casos. Begoña, ¿vamos a definir un poquito lo que es la violencia de género? Sí, Carolina. Supone básicamente la violación de los derechos, libertades fundamentales de las mujeres. Está impuesto por un patriarcado, que como ya sabemos es una construcción social donde el poder lo ha tenido siempre el hombre. Y ha hecho abuso de este, creando unas leyes y unos modelos de conducta, siendo favorables siempre a ellos. Esos son a nivel cultural, a nivel político, a nivel laboral y a nivel social. Aunque la mujer socialmente está adquiriendo escalones, falta mucho todavía por conseguir. Puesto que el techo de cristal está ahí, siempre conseguir que las mujeres lleguen a los puestos de dirección es más difícil, pero creo que con el tiempo se conseguirá. Y hay muchas mujeres ya que tienen puestos importantes en empresas, cada vez somos más. Sí, lo importante es que esos modelos de autoridad no sean los mismos que nos han dejado los hombres, que sean impropios nuestros, las de las mujeres, y que seamos más conciliadoras, y con la comunicación y el consenso se puede llegar más lejos. La violencia comienza con un abuso psicológico, bajo la apariencia y expresión del poder del agresor. Son siempre actitudes de cuidado, de protección, que van anulando poco a poco a la violencia. Hablamos un poco ya de, quizás, cómo podemos identificar o cómo podemos identificar si hay violencia, si hay agresividad, Begoña. Sobre todo en la mujer rural, en estos pueblos que están más a la mano de sabe quién, o sea, no sabemos de qué. Entonces, la primera fase, ¿cuál sería? Ah, vale, todavía no. Sería un poco definir cómo se camufla ese amor tóxico, ese amor romántico. Vale, vale. O sea, el agresor te pone todo a tus pies primero, con cuidado, con protección, que poco a poco va anulando tu personalidad. Te va haciendo… Un cuidado extremo, quizás, ¿no? Sí, sí, sí. Yo soy el protector, el dueño. Además, las mujeres nos gusta, hasta cierto punto, sentirnos protegidas por el hombre, pero cuando ya pasa de una línea, ya esto se convierte en peligroso, ¿no? Claro, básicamente lo tenemos en los cuentos, los cuentos de infantiles. Tendríamos que empezar por cambiar esos cuentos, la princesa, el príncipe azul. Entonces, si le estamos dando desde chiquititas a todos esa información, ¿qué esperamos? La mujer pasa a ser vulnerada, incluso anulada totalmente, y genera la indefensión aprendida, y por tanto, creo y estoy en favor de que en los colegios, como ya llevo varios años, se impartan habilidades sociales. Muy importante dentro de esto la asertividad. Pues sí. ¿Conoces algo de ello? Sí, pero cuéntaselo también, por supuesto, a nuestros oyentes. ¿Qué es la asertividad y para qué sirve, Begoña? Dentro de las habilidades sociales, que son un conjunto de habilidades que nos ayudan a relacionarnos con las personas, tenemos la asertividad que consiste en llevar a cabo una comunicación efectiva, activa, donde se quedan expresadas opiniones, deseos nuestros y no impuestos por el interlocutor. Que consiste en respetar silencio, en mirar a los ojos, en lo que es contacto ocular, en que haya una congruencia entre la comunicación verbal y la comunicación no verbal. Que no sean unos mítines en cuanto la persona se apodera del tiempo y es el único que habla, pues debería ser un resumen para que la otra persona, con la empatía, consiga colocarse en el lugar del otro y haya un consenso entre las dos personas. Bueno, si te parece, Carolina... Begoña, importante, ¿verdad? Ser escuchado, ¿no? Poder comunicarte, escuchar, hablar también, mirarse a los ojos. Esto es fundamental, ¿verdad? Y en una pareja... Sí, porque, por ejemplo, cuando una pareja te dice, quiero sexo, y la otra persona te dice no, es simplemente respetar ese no. Y ahí, como en esto, un sinfín de interacciones en la convivencia de la pareja. Pues sí. Hablamos, Begoña, de esas tres fases de la agresividad. ¿Cuándo puede sonar una alarma interior nuestra que diga, uff, esto no está yendo por buen camino? La escala de la violencia es un proceso paulatino y ascendente en etapas. La intensidad y frecuencia de las agresiones se va aumentando a medida que pasa el tiempo. Básicamente, se definen en tres etapas. En la primera fase, el agresor cambia de humor y de tensión, se muestra irritable, cambios continuos de conducta, estoy alegre y de repente estoy gritando, o estoy triste, o estoy rabioso. La víctima lo justifica y lo niega. Se aísla del círculo de familia y amistades. Muy importante. Cuando una persona conocida se empieza a aislar, algo pasa. Poco a poco, la capacidad de decisión se ve anulada. Esa es la primera fase, básicamente. En la segunda fase, hay una explosión de esa violencia y agresión. Se descarga tanto con violencia verbal, como violencia psíquica, como violencia física, y por lástima, con violencia sexual. Acto seguido, trata de justificarse, quitarse la importancia. Puede ser, ay, es que estaba borracho, ay, es que he tenido un mal día en el trabajo, etcétera, etcétera. La persona que la acompaña, en este caso la mujer, pues suele creerle y se siente impotente, anulada, débil e inútil. Suele ser tras este episodio cuando ella busca ayuda. En la tercera fase, llamada luna de miel, es la calma o reconciliación. El agresor manifiesta o expresa arrepentimiento. Le hace falsas promesas de cambio, no va a volver a ocurrir. Le da incluso regalos, se vuelve más atento, más cariñoso, más detallista. Ella se lo cree, confía en él, lo perdona cuando dice que va a cambiar y se vuelve a la primera fase, convirtiéndose en un ciclo. Puede durar incluso años. Y hay veces que termina, ¿verdad, Begoña? En desenlaces fatales para la mujer. Este año, además, vamos por 47 mujeres fallecidas. Esto es tremendo. Cuando cuestionan si es un problema o no es un problema a niveles políticos, que solo se hacen la foto pertinente, las personas responsables, me parece una actitud muy pasiva, de verdad, Carolina. Está ahí, casi casi es a diario, es alarmante. Invito a todos los hombres a que se organicen en grupo y manifiesten también sus emociones y sus sentimientos. Y que juntas o juntos lleguemos a ver cuáles son las salidas de este gran problema. Tenemos que buscar esas salidas, esas soluciones para que no ocurra, Begoña. Yo supongo que a tu consulta, pues, seguramente has tenido también algún caso de alguna mujer que lo está pasando mal y que lo ha pasado mal, ¿no?, en este aspecto. Bueno, pues, sí, Carolina, y lo más triste para mí es cuando me siento en una plaza y oigo a un grupito de niñas, sin querer, con el tema de los móviles, el control que hay a través de los móviles. Es un problema alarmante y en los colegios se debería tomar medidas. Porque desde el momento en que se dan estos talleres, empiezan a surgir las miraditas entre ellos y ellas. Dicen, hoy, esto me está pasando a mí, esto me pasa a mí. El adelantar el hecho de salir con una pareja que se adelanta a los 13 años, a los 14 años, y el tener un móvil uno y otro, o sea, conlleva que la otra persona intente controlarte incluso tus contactos, tu número de contactos. Si estás en línea, si te has conectado por última vez a las dos de la mañana, estas cosas que cuando eres adulto tienes más conciencia, la ve de otra manera, con esas edades se puede complicar mucho las relaciones y puede llegar a esa obsesión y a ese maltrato ya desde muy joven, ¿verdad? Pues sí, incluso llegando a decir que, a coger el móvil y anularle los contactos a esa persona. Entonces, tanto por una parte, tanto como la mujer como el hombre, en este caso están mal. Ahí los padres, ¿verdad?, los familiares más cercanos tienen que estar con los ojos bien abiertos. Y, como decías antes, si un joven, una joven se está aislando de su familia, pues puede ser un indicativo, ¿no? Exactamente. Alerta. Bueno, pues todo es alerta y el 25 de noviembre se conmemora el Día contra la Violencia Machista. No solo las mujeres, los hombres también pueden hacer mucho, como decías antes, Begoña, al respecto y cuidarnos todos, ¿verdad? Y ya estamos aquí en este mundo, no sabemos hasta cuándo y hay que estar bien, hay que estar feliz y nadie es de nadie, ¿no? Exactamente. No somos un trofeo y no somos un objeto. Muchas gracias, Begoña Guerra Díaz, por haber estado con nosotros en el día de hoy, por habernos traído este tema y espero tenerte en otro momento para hablar. Muchas gracias, Carolina, y espero que este día desaparezca algún día. Ojalá, ojalá. La verdad que sería todo un triunfo y todos tenemos que trabajar para que así sea, para que no exista el 25 de noviembre como Día contra la Violencia Machista. Nosotros nos vamos a publicidad y regresamos enseguida con más cosas. No se vayan. 7.7 PCL Radio, 87.6 FM, Celde. ¿Necesitas comprar, alquilar o vender una propiedad? Confía en Ada González, de Alquila2.com. Visita www.adagonzalez.alquilados.com. Teléfono 625-961-817. Ada González Martín, también en Facebook. ¿Quieres que tu equipo de trabajo mejore su rendimiento? ¿Quieres dejar de ser esclavo de tu propio negocio? ¿No sabes qué hacer con tus miedos y dudas si quieres conseguir tus sueños? Déjate acompañar a través del coaching y de la mano de Rudy Bormans y su equipo en proyectos de coaching empresarial, training, talleres y conferencias. Para mayor información, www.rudibormanscoaching.com. Síguenos en las redes sociales. Todo cambio es posible. Teléfono 674-528-316. En Telde tienes un espacio alternativo con un ambiente acogedor y numerosas actividades. El Oasis Chill Out te ofrece cócteles con o sin alcohol. Variedad de tés y rooibos que puedes acompañar de un delicioso picoteo. También vegetariano. Y para que tus días sean diferentes, ven y disfruta de nuestros talleres y eventos culturales. Síguenos en Facebook y no te pierdas nada. Oasis Chill Out, un oasis de sensaciones. En la calle Picachos 33, junto a la plaza del Mercado Viejo. San Gregorio. En Horecada corre nuevos vientos. El 23 de noviembre abrimos en el Centro Comercial Alisios. Y para celebrarlo, cada hora sortearemos entre todos los coches que entren en nuestros 10 elevadores la compra que estén realizando. Un pinchazo a los neumáticos, el juego de llantas, gratis. Solo el 23 de noviembre y solo en Horecada de Alisios. Tamar Aceite. Tú marcas tu ritmo. Domingo 26 de noviembre, Gran Canaria Media Maratón Memorial Alcalde Camilo Sánchez. Con salida desde el Pabellón Municipal de Deportes. Distancias de 5, 10 y medio y 21 kilómetros. Visita nuestra web. Media Maratón Memorial Alcalde Camilo Sánchez. Santa Lucía, Ciudad Europea del Deporte 2018. ¿Tienes problemas en tu empresa y no se respetan tus derechos? ¿Te despidieron o te van a despedir y no sabes a dónde acudir? ¿Crees que tu empresa puede cerrar y no sabes qué hacer? ¿Crees que te están quitando dinero de tu nómina y no sabes cómo puedes reclamarlo? ¿Tienes problemas con el pago de hipotecas y no sabes qué hacer? Estos y otros problemas pueden tener solución. Solo depende de ti. SITCA, Sindicato Independiente de Trabajadores de Canarias. Infórmate y te asesoramos en lo que necesites. SITCA, teléfono 928-6807-63. SITCA. Centros de Artes Marciales y Defensa Personal Bujinkan Unryu Dojo. Desde 1987, 30 años al servicio de la sociedad. Artes Marciales Japonesas Bujinkan Dojo. Defensa Personal Femenina y Defensa Personal Dirigida a Policías Militares y Personal Sanitario. Además, gimnasia bioenergética. Bujinkan Unryu Dojo. Clases infantiles, juveniles y adultos. Planificación de clases privadas en la calle Eduardo Dato, número 9 en Telde. Teléfono 928-6999-24. Bujinkan Unryu Dojo. Editor Pedro Fleitas González, www.pedrofleitasbujinkan.com ¡Hey, vaquero! Te espero en Look y Look para compartir una parrillada exquisita. O quizás prefieres un solomillo en su punto o unas riquísimas pizzas artesanas. Mmm, mejor decidimos con su amplia carta sentados en su acogedor restaurante en la calle Félix Rodríguez de la Fuente, número 1, en Arnau, Telde. Recuerda que tienen menú de lunes a viernes a 7,50 euros. Look y Look. Pedidos a recoger y a domicilio. 928-6832-90. Estamos en Facebook y Twitter. Yo les di volcanes que visitar. Les di uvas para degustar vinos tintos, rosados, blancos y hasta azules. ¡Azules! ¿Y todavía creen que el paraíso está aquí arriba? Entren en boidebelingo.com y disfruten del verdadero paraíso. boidebelingo.com Experiencias únicas en tus islas. Cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. ¿Necesitas comprar, alquilar o vender una propiedad? Confía en Ada González. De alquila2.com Visita www.adagonzalez.alquilados.com Teléfono 625-961-817 Ada González Martín. También en Facebook. ¿Quieres que tu equipo de trabajo mejore su rendimiento? ¿Quieres dejar de ser esclavo de tu propio negocio? ¿No sabes qué hacer con tus miedos y dudas si quieres conseguir tus sueños? Déjate acompañar a través del coaching y de la mano de Rudy Bormans y su equipo en proyectos de coaching empresarial, training, talleres y conferencias. Para mayor información, www.rudibormanscoaching.com Síguenos en las redes sociales. Todo cambio es posible. Teléfono 674-528-316. En Telde tienes un espacio alternativo con un ambiente acogedor y numerosas actividades. El Oasis Chill Out te ofrece cócteles con o sin alcohol. Variedad de tés y rooibos que puedes acompañar de un delicioso picoteo. También vegetariano. Y para que tus días sean diferentes, ven y disfruta de nuestros talleres y eventos culturales. Síguenos en Facebook y no te pierdas nada. Oasis Chill Out. Un oasis de sensaciones. En la calle Picachos 33. Junto a la plaza del Mercado Viejo. San Gregorio. 7.7 PCL Radio. 87.6 FM. Telde. Estás escuchando Canarias de Reojo en 7.7 Radio con Carolina Uche. 27 minutos pasan ya de las 12 de la tarde. Seguimos aquí en PCL Radio y el viernes era Festival Telde. Sí, sí. Pero Gilberto y yo estuvimos aquí trabajando. ¿Verdad, Gilberto? Claro que sí. Nosotros estuvimos aquí en la radio grabando un programa, bueno, una entrevista con Full Stop. Estuvieron tres de los seis miembros de Full Stop aquí en el estudio. Y lo vamos a emitir hoy, lo van a escuchar hoy. Así que espero que les guste. Musiquita de Full Stop, esa entrevista con Octavio Amador, Antonio Uche y Carlos. Faltaban algunos miembros del grupo. Oye, por cierto, que después estará con nosotros Antonio Uche en la parte social y política de Canarias de Reojo. Vamos a hablar de lo que está sucediendo, de lo que sucede en Telde a nivel nacional. Y seguramente comenzaremos hablando un poquito de esta entrevista. Escuchamos la entrevista musical de este lunes con Full Stop. ¡Qué gusto, qué placer, qué honor tener en el día de hoy a Full Stop! Muy buenas tardes, Antonio Uche. Buenas tardes, Carolina Uche. Muy buenas tardes, Octavio Amador. Buenas tardes, señorita. Buenas tardes, Carlos. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Bueno, yo estoy encantadísima. Faltan. Faltan miembros del grupo. Faltan tres. No han podido estar con nosotros en el día de hoy, pero está una representación importante. Además, desde el pasado hasta el futuro. Porque este grupo Full Stop, Antonio y Octavio, nació hace muchos, muchos años. Yo ni siquiera creo que, o había nacido, o no, no había nacido, ¿verdad, Antonio? Ni proyecto. Porque yo era soltero. Yo era solterito. Tú eras un pibito, ¿verdad, Antonio? Es más, ni siquiera conocía tu madre. Tu madre andaba gateando por allí, por San Juan. Qué linda. Qué linda. Pero de todas maneras, tengo que decirte, Carolina, que efectivamente falta el 50 justo por ciento. El 50 por ciento que son, pues, nuestra cantante fabulosa, maravillosa, guapísima cantante, Missy Espósito, que no ha podido venir, no por nada, sino porque está malita. Bueno. Pero no, malita en el sentido de una cosa que... Sí, que no es grave. Que no es grave. No hay que asustar, pero bueno, hay veces que estamos agripados y estamos... Después está nuestro compañero, nuestro guitarra solista, que es un crack. Es un crack como persona y como guitarra. O sea, siempre cuando consigues un músico maravilloso, después resulta que como persona es un crack, ¿no? Pero este tiene las cualidades de ser una gran persona y un músico, un gran músico y una mejor persona. Carlos Perot. Los apellidos ya verás que son todos raros, porque Uchi, aunque la gente tal, pero también es rarito. Después tenemos al Benjamín del grupo, al simpático, al maravilloso, al que nos anima, al que nos alegra. Yawzi Moreno. Por cierto, ¿tú no le querías preguntar algo, Carlos, a Yawzi? No, si ha comprado la libreta. Yawzi, no sabemos si has comprado la libreta. Bueno, saludamos a los que no están hoy aquí con nosotros. Vamos a hablar de Full Stop, vamos a hablar de música. Y yo sí quería comenzar recordando los primeros años del grupo, porque tenemos aquí la representación en Octavio y en ti, Antonio. Y claro, un grupo que fue mítico y que marcó una época en Telde. Bueno, en Telde y en algunos sitios más. De todas maneras te voy a decir una cosa, tienes justamente a los fundadores. Octavio no es cualquier cosa, Octavio es el culpable de que este grupo se llame Full Stop y también uno de los culpables de que el grupo se fundara hasta tal punto, que yo creo que lo he contado alguna vez, hasta tal punto que en aquella época, era una época muy difícil, Octavio recién operado del apéndice, cuando todavía prácticamente no habíamos ni debutado, se ganó a los ciegos, se ganó a las once. Hombre, los premios en aquella época eran pequeños, ¿no? No eran pequeños, no. Pero bueno, el dinero, pero también es verdad que el dinero valía más, Octavio. Pero el dinero, todo el dinero que ganó, lo donó para el grupo, para nosotros comprar material y tal. Era una época muy bonita. Por cierto, esto que está escuchándose, esto que está escuchándose, para que si no lo saben, es Full Stop hoy en día. Actual, actual. Pues sí, claro que sí. Octavio, cuéntame un poquito, háblanos de aquellos años, cómo lo vivieron unos jóvenes que estaban empezando en la música y que tuvieron un éxito brutal. Bueno, no fue tan fácil, no fue tan fácil. Fue muy difícil. Empezamos de la nada, porque nosotros no sabíamos ni lo que era un acorde de guitarra. Y empezamos, bueno, con una ilusión de unos chicos jóvenes de 14 años, que queríamos ser un grupo musical por encima de todo. Y sacrificamos un montón de cosas por ser un grupo musical, por dedicarnos a la música de una manera no profesional, porque nunca hemos sido profesionales, pero sí de una manera intensiva, ¿no? Entonces, mientras otros iban para ir de paseo con su novia o lo que sea, nosotros estábamos ensayando. Y la verdad que fue en una época bastante emocionante, porque íbamos viendo los progresos y el debut y toda esa adrenalina que te va cogiendo el cuerpo, ¿no? Y poquito a poco, pues, fuimos saliendo de adelante y teniendo actuaciones y éramos unos chiquillos, 14, 15 años, y ya estábamos en la noche, vivíamos la noche, ¿no? Y ahí empezó la historia y, bueno, siguió hasta hoy en día. Y no hemos podido evitar seguir en la música como nuestra afición. O sea, quizás algo más que afición, no hemos podido dejarla. Es decir, nos la dejaremos cuando ya nuestras condiciones físicas y mentales sean ya horribles. La época quizás más dulce, la época dorada del grupo, Antonio, cuando fue, porque, claro, hubieron muchísimas actuaciones, sobre todo en el sur de la isla, ¿verdad? Bueno, sí, claro. El grupo tuvo hasta el 88, hasta el 23 de junio del 88, que fue cuando ya habíamos decidido, seis meses o siete meses antes, habíamos decidido que íbamos a dejar la música, ¿no? Eso fue una decisión por unanimidad de todo el grupo. Pero, ¿y por qué? Bueno, cuéntame primero y después ya te preguntaré por qué el grupo dio ese parón. Yo cuento, cuento rápidamente, ¿no? El grupo cuando nace teníamos solamente tres canciones, tres canciones, te digo los títulos, la catedral de Winchester, Tú serás mi baby, y una canción que se llamaba María Lola, que era de los gatos negros. Y unos amigos iban a inaugurar el cine aquí en San Gregorio, el cine del cura, lo iban a inaugurar como un teleclub. Y entonces fuimos, como éramos unos tal, fuimos allí a tocar. Y el mismo día que tocamos vino nuestro gran amigo, que Dios lo tenga en la gloria, siempre lo nombraré, porque hay que agradecer a todos los que colaboraron, Sebastián López, que al mismo tiempo era el dueño de una cafetería que tenía detrás de la cafetería, tenía un patio muy grande, de picón, con unas sillas allí, y allí tenía un pequeño escenario, que además creo que te voy a dejar una foto para que la pongas un día en el Facebook de la radio, porque merece la pena verla, la foto, y vernos a nosotros con la edad que teníamos en aquella época. Y la misma noche que debutamos con tres canciones, pues nos vino a contratar para tocar todos los domingos allí. Y entonces fue muy emocionante porque yo le dije que sí, y teníamos seis días para ensayar, teníamos tres canciones. Bueno, eso... Hombre, ensayar tres canciones, Antonio, tampoco era... No, 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 no. Tuvieron que buscar más repertorio, imagino. No, teníamos tres canciones y teníamos que ensayar para tocar dos horas. Ah. Para tocar dos horas. O sea, buscar canciones, repertorio, prepararlo, con todo lo que eso conlleva. Y encima que éramos unos chicos, bueno, éramos todos, unos críos, que todavía no dominábamos nada de lo que tocábamos, acabábamos de terminar de aprender, como el otro que dice, ¿no? Pero eso se lleva en la sangre, Antonio. Aquella semana, por supuesto, las fugonas de clase fueron totales, pero no solamente nuestras, ¿eh? Ojo, no solamente el grupo, sino todas las fans, que verán muchas, también se fugaban para irnos a ver ensayar. Bueno, llegamos con once, doce canciones a tocar la primera actuación y al jardín chino lleno, lleno de... Todos eran amigas, amigos y tal. Y cuando terminábamos la número doce, empezábamos por la número uno otra vez y así sucesivamente. Pero nadie decía... Repitiendo, repitiendo, bis, bis. Pero es que tú tenías que ver aquello, aquello parecía una actuación de los Beatles, ¿no? La gente brincaba, saltaba, chillaba. Vamos, que ustedes mismos ni se lo creían, ¿no? Nosotros llegamos a creernos que sabíamos tocar, pero no teníamos ni idea. Después nos fuimos a... Ya empezamos a actuar en la fraternidad, en el casino La Unión, después tuvimos la suerte de irnos a tocar al Club Náutico y el grupo se iba haciendo, se iba haciendo, hasta que nos salió un... Y tocando por ahí, en Agüímes, en Carnavales, en Telde, en fin. El grupo tenía actuaciones, pero éramos un grupo, digamos, normal, normalito. Tuvimos la suerte que Juan Báez Bolaño, que era al mismo tiempo que el presidente de Recreo del Casino, trabajaba en el periódico, ya que ya no existe, el Eco de Canarias, y nos mandó a hablar con un señor porque Marisán y Lopandama necesitaban un grupo y nos contrataron. Nos contrataron a nosotros y estuvimos ahí unos años. Allí ya la formación... Porque, mira, la formación la comenzamos Manuel Rodríguez Socorro, conocido como el SACRI, Paco Díaz, que tiene una administración de lotería, ya que Dios, que en paz descanse también, que tiene una administración de lotería frente al hogar de Díaz de los ancianos aquí en Telde, Octavio Amador y yo. El fundador, el culpable del nombre, que es este señor que tengo aquí a mi izquierda, y yo. Y después ya, cuando el grupo fue avanzando, algunos, pues, fueron dejando el grupo porque primero que lo dejó fue Paco Díaz, después lo dejó... ¿Pensas era por motivos de trabajo, familiares? No, porque claro... ¿O había disputas en el grupo, Antonio? No, disputas, disputas hubieron muy... O sea, discusiones, algunas, y las mayores discusiones que tuvo este grupo, aquel grupo de los flustos fue porque había compañeros que no querían tocar los domingos y yo de vez en cuando se me iba a la olla y contrataba un domingo, y entonces me echaban una bronca... ¿Por qué? Porque otra cosa... Dinero no nos sobraba, aunque se ganaba dinero, pero actuaciones sí nos sobraban. Claro. Pero eso fue en otra tanda. Después de Marisánchi ya nos fuimos al sur de la isla, a descubrir las Américas. Y estuvimos un montón de años hasta que nos aburrimos de estar allí. Y cuando ya volvimos a... Que fue ya la época, cuando empieza la época dorada, cuando volvimos a hacer por ahí... Porque el sur de antes no es como... No es como el sur de ahora, ¿no, Antonio? Además, para llegar al sur antes, pues... Había que... Era todo más complicado, ¿no? Y era un sacrificio también por parte... Claro. Por parte del grupo para moverse, ¿no? Claro. Al sur... Aparte de eso, el grupo fue... Fueron entrando gente, saliendo gente... Bueno, el primero que tengo que nombrar es a Pepe Cordero, por ejemplo. Tengo que nombrar a... A Pedro Rodríguez, que era un chico cubano. Tengo que nombrar... No sé, Octavio, si tú te acuerdas alguno, dilo. Tengo que nombrar a... Aparte de los que ya nombré antes, Manolo, el Sacri y Paco. Estuvo Pepe Miguel con nosotros tocando el bajo. Un gran... Un gran bajista. La verdad que era mucho. Sí. Yo ni me acuerdo ya. Hasta que... Y vamos a cometer el error de nombrar... Le pedimos disculpas. De nombrar a muchos y no nombrar a otros. Entonces... Le pedimos disculpas, mejor no. Sí, que ha sido una formación en la que han ido entrando unos, se han ido otros y la formación se mantuvo hasta que decidieron separarse. Hasta que ya entró... Hasta que ya entró, cuando se fue Pepe Miguel, Octavio Amador, le pregunté, ¿y ahora cómo buscamos un bajista? Dice, yo tengo un compañero de estudio, se van estudiando la carrera ya. Y entonces, yo tengo un compañero de estudio, pero es de Santa Vígida. Entonces, él comentó, yo voy a hablar con él, que se llamaba Octavio Cabrera. Cuando entra Octavio Cabrera, al poco tiempo entra también Paco Falcón, también fallecido, al que le hicieron precisamente el otro día un homenaje merecedísimo, por supuesto. Lo hicieron hijo predilecto... ¿Predilecto, sí? Sí, predilecto. ¿De la entiende? Y ya la formación se estabilizó de tal manera que cuando decidimos tocar ya de nuevo, salir del sur, claro, ya el grupo, ya la gente no nos contrataba, porque ya habíamos perdido el tren. Claro. Y nos fuimos a un lugar en La Garita, que se llamaba La Gaviota, y tocábamos allí todos los sábados. Todos los sábados, porque el dueño era amigo nuestro y allí empezó el hombre. Y allí conocimos a un... un hombre, a un amigo fabuloso que se llama Manolo Tacoronte, que cuando nos vio tocando y tal y cual, el hombre se animó, tocaba con nosotros, y lo incorporamos al grupo de Soler Mancha. Y ese grupo fue el que ya duró hasta 1988, los full stop, esos que después sigue. Ahí sí estaba yo ya nacida, entonces. Claro. Ese fue el grupo que ya sí que marcó algunas diferencias por el estilo, el tipo de música que hacíamos y todo eso. Y ahí ya empezamos a triunfar. Había una canción, además, que todo el mundo quería, que era a tope, y que a día de hoy la han recuperado también. No queda más remedio, porque es que vas a algunos sitios a tocar y fíjate tú que Carlos, que está calladito ahí, hasta que empezó. Sí, no, ahora hablaremos de la nueva etapa y de la etapa de ahora, ¿vale? Del presente. Este grupo ahora, Carlos era el que me decía, oye, ¿cuándo vamos a enseñar a tope? ¿Cuándo vamos a enseñar a tope? Digo, pero Carlos, si a tope la he cantado yo tres mil quinientas veces, estoy hasta las narices. No, no, pero esa canción tenemos que llevarla. Y es verdad, porque vas a tocar así, tío, donde, Octavio, déjame, las cosas quietas de la radio. Es que no me gustaba el micelio. Mejor que hable, mejor que hable, porque si no, va a terminar destrozándote toda la... Así me gusta más, ¿sabes? Ah, vale, ¿te gusta más así? Sí, incorporamos a tope, hemos incorporado algunas canciones de aquella época. ¿Qué fue lo más bonito que les pasó a ustedes en aquella época? Algo que recuerden que... Es que todo lo que nos pasaba, Carolina... Algo simpático, algo divertido también. Hay muchas cosas que no te podemos contar. La verdad que nosotros casi lo más que nos gustaba era cuando... ¿Quién era el que más ligaba del grupo? A la gente ahí, como loca, y nosotros decíamos, pero si nosotros somos gente normal y no somos... ¿Quién era el que más ligaba del grupo, Octavio? No, no quiero hablar de eso. Este señor no creo, porque es que era... Era feo, ¿eh? Más o menos ligamos todos, cada uno a su manera, pero... Pero es que además, además, ¿tú crees que Octavio, que es un caballero de los pies a la cabeza? Aunque hubiese sido yo el que más ligaba. Que seguramente era el que más ligaba, ¿no? ¿Tú crees, sinceramente, que Octavio te lo iba a decir? Esa pregunta sobraba. Que eres mi hija. ¿Cómo te va a decir Octavio? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Puedes tener mucho éxito con las mujeres. Teníamos amigas. Yo te digo una cosa, a mí me pasaba una cosa y me acuerdo, él no se acuerda, porque para algunas cosas tiene menos memoria que yo. Yo me acuerdo una vez que fuimos a tocar a vecindario, a la plaza de San Rafael, y antes de subir al escenario empiezan a venir gente a pedirnos autógrafos. Antonio, y es verdad, bueno, cuenta eso, pero es verdad que a día de hoy te han pedido autógrafos, recordando aquella época, y te han pedido fotos y yo he sido testigo. Sí, es verdad, sí, es verdad, la gente es... Te recuerda de Fullestop. Claro, le tenía mucho cariño al grupo, entonces vas a algunos sitios y hay gente que te... Hay personas que ya son casadas con hijos. Mira, yo te cuento una anécdota, en vecindario me pasa un día una cosa curiosa, yo venía de la oficina de Octavio Amador y tenía que ir a cobrar un talón en la caja, antes de la caja, lo que hoy es Bankia, ¿no? No, ya no sé si se llamaba Bankia, y yo estaba con el coche mío buscando un aparcamiento justo donde está la oficina bancaria y de repente... Y no había, no había, pero había un hueco que era prohibido aparcar y de repente un guardia municipal me hace seña que lo meta allí y yo me quedé mirando y le dije, es que está prohibido y el tío me insiste que meta el coche allí, meto el coche allí y cuando bajo le dije, señor agente, es que ahí no se puede, está prohibido, y dice, un miembro de los full stop, en este caso el cantante y batería de los full stop puede aparcar estando yo aquí donde usted quiera. ¡Holy! Digo, ¿qué hay? ¿y cómo te acuerdas? Pues quíteme estas multas que me llegaron ayer. ¿Y cómo te acuerdas tú de mí? Dice, yo conocí a mi novia con los full stop, me casé con los full stop, tuve mi primer hijo con los full stop, hombre, por favor, aparque usted ahí, ¿cuánto tiempo va a aparcar? Digo, no, solamente voy a cobrar un talón. Dice, no se preocupe, y me dejó para acá. Eso, bueno, Octavio y yo fuimos un día a otro sitio, un día a un entierro en Ingenio y estábamos buscando un bar para tomarnos un café y entramos a un bar que nosotros no conocíamos de nada y habíamos ido en nuestra vida y el dueño nos pone tal y dice, dice, ustedes, ustedes son de los full stop. ¡Holy! ¡Qué guay! Pero eso así, eso sí es cierto. Pero estamos hablando que había pasado al menos desde los 80 años 20 años de ese tema. ese tema, sí. Fue hace un año y medio. O sea, llegamos a un sitio a tocar en el sur y un señor allí no hacía nada más que pedirnos una canción. No era tope, era Baby Combat. Y el hombre no hacía nada más que pedir esa canción, Baby Combat, y no la teníamos en ese momento. Y le tuve que prometer, digo, mira, la próxima vez que vengamos a tocar, que íbamos a ir además a tocar, efectivamente la tuvimos que ensayar y en la siguiente actuación el hombre estaba flipando porque volvíamos a recuperar un tema de ahí. Y llegó el tiempo de decir adiós y por qué realmente deciden tomar caminos diferentes porque después, yo no sé los demás miembros, pero Antonio ha tenido otras formaciones, otro grupo, Octavio también. No, nosotros estábamos saturados, tocábamos demasiado y nosotros nunca nos quisimos retirar cuando ya la gente pasara de nosotros. Querían hacerlo cuando estábamos arriba. Me acuerdo que era un 31 de diciembre estábamos tocando en el Náutico, en el Clunáutico y Octavio yo estábamos hablando y dice Octavio que yo cuando acabamos esta historia y ya digo, mira, vamos a hablar con los demás compañeros a ver lo que dice y nos sentamos ahí en un saloncito y yo me acuerdo que le dije ¿cuándo vamos a acabar con la verga esta? ¿no? Pues nosotros teníamos la costumbre y sobre todo Octavio Cabrera y yo siempre nos poníamos a hablar en Sudamericano, en Cuba, de cachondeo y sí, coño, tenemos que dejar esto ya y tal. Bueno, pues decidimos que fuera el día 23 de junio del año que estaba comenzando porque era el 31 del año 87 para 88 y decidimos que fuera por supuesto en la plaza de San Juan en Telde donde por cierto ahora ya pues parece ser que la historia se olvida, ¿no? Ahora en Telde no nos contratan ni por casualidad. No es que no nos contraten, es que no nos piden ni por supuesto. Pero bueno, es que a lo mejor Antonio también ten en cuenta que la situación del ayuntamiento de Telde está complicada. Yo no creo que sea porque no quieran contratarle. Claro Carolina, yo te agradezco, yo a ti te honra que tú intentes defender a este grupo de gobierno porque el ayuntamiento somos todos, no te olvides. Sí. El ayuntamiento somos todos los que pagamos No, pero el ayuntamiento de Telde es el que está pasando por momentos económicos. pero bueno, es que si tú me dices eso yo te digo, vale, pero es que no contratan a nadie. No contratan, pero aquí viene gente incluso de fuera donde cuesta un montón de dinero y los que tocamos y los que tocamos Bueno, pues desde aquí yo hago un llamamiento al ayuntamiento de Telde y a los gobernantes a que hay que mirar hacia atrás y volver a apoyar a un grupo que encima se despidió en el año 87, 88 y lo hizo en la plaza de San Juan. La plaza de San Juan jamás había visto tanta gente porque no era la plaza de San Juan era las dos plazas, la carretera. Y yo estoy segura que si volvieran a hacer una actuación en la plaza de San Juan sería un lleno absoluto. No, no, yo no lo creo pero hay un vídeo que lo demuestra, demuestra la gente que había allí, hay vídeos, o sea, porque nosotros los tenemos guardados de nuestra última actuación donde el concejal de festejo de aquella época que era Paco Valido pues nos entregó un diploma, ¿no? Una placa. Una placa y un diploma en agradecimiento a todos los años que habíamos estado tocando. Pero bueno, eso es lo de menos porque gracias a Dios esta isla tiene 21 municipios y hay muchísimos sitios donde tocar y nosotros no nos quejamos de los lugares donde estamos yendo a actuar. Volvemos, la historia se repite y tenemos que estar trabajando más para la gente del sur, para tal que, para nuestra gente. Pero bueno, oye, llegará un momento que algunos se darán cuenta y dirán, oye, tenemos un grupo entero y que suena y que, bueno, y todo esto que están ustedes oyendo de fondo, ya que nos lo dice la locutora por la confianza. Vamos a escucharlo y hacemos una pequeña parada y no vamos a hacer parada. Yo quería poner un poquito de publicidad entre medias, pero no ponemos publicidad. Escuchamos un poquito la música. La música. ¡Suscríbete al canal! Mucho ha llovido Antonio y Octavio desde aquella época, ¿verdad? Han pasado muchísimas cosas. Hay miembros, personas que estuvieron en Full Stop que ya no están y ahora el grupo se ha regenerado. Hay gente joven, ¿verdad? Hay sabía nueva y yo creo que están consiguiendo pues mezclar la sabiduría y la experiencia de los Full Stop con personas más jóvenes como Carlos que lo tengo aquí y me gustaría Carlos cuando comenzó esta nueva etapa de Full Stop ¿cómo lo viviste cuando te dijeron oye vamos a yo no sé cómo fue si... Que te lo cuente cuéntanos ¿cómo decidieron volver a crear Full Stop con esta... Para mí fue un sueño porque la verdad ante todo tengo desagradecido a Antonio porque fue él a llamarme al grupo y para mí es un honor poder estar ahí con ellos porque tú ya conocías revivir toda esa historia por Antonio lo que había sido Full Stop aquí, ¿verdad? Sí, de oído ¿saben? Porque claro yo vengo he llegado a la isla en el 94-95 sí, final del 94 principio del 95 y... y era una época que ya los Full Stop no estaban no estaban tocando claro he visto algunas actuaciones así pero muy esporádica ¿no? y... y para mí ha sido la verdad como un sueño de un niño que tenía guardado adentro de... como hay gente que sueña con ser futbolista hay gente y cada uno de nosotros tiene un pequeño sueño guardado y gracias a estos dos personajes la verdad es fantástico ha podido ser realidad porque nunca había tocado delante de la gente para mí ha sido un reto la verdad una experiencia está siendo una experiencia maravillosa ¿no? a Carlos para ti fue fantástica las expectativas que quizás te pusiste a la hora de formar el grupo se están se están cumpliendo estás disfrutando iba a más porque aparte de todo que yo me conformaba con disfrutar con dos ensayos ¿sabes? no pensaba que la cosa iba a más y sinceramente el ha cambiado del primer concierto que hicimos ahora ha habido una evolución tremenda yo tengo que decir porque él es muy humilde y entonces Carlos no es español Carlos es italiano supongo que por el acento algunas personas se preguntarán y tal a mí me llamó pero como mucho cofio él es ya medio a mí me llamó Adriano Chelentano y me dijo te mando para allá un diamante en bruto no yo conocía a Carlos sabía su ilusión y cuando Carlos llega al grupo Carlos era un no había actuado nunca en directo para gente ni nada sino él pues tocaba sobre la guitarra en su casa y tal ¿no? y yo cuando pasó una semana él te puede confirmar si es cierto lo que yo digo pasa un poco tiempo y le digo mira Carlos anímate aprovecha todo esto porque tú estás llamado a ser el verdadero protagonista de este grupo de hecho esta que si tú te das cuenta de todas las canciones que hemos traído que hay que darle primero las gracias a Octavio Amado que ha sido porque esto no es hecho en un estudio esto está hecho en la sala de ensayo o sea no te creas tú que hemos traído aquí una maqueta que hemos ido a grabar totalmente casero pero se escucha súper bien claro pero bueno hombre si fuera un disco sería perfecto y bajo la dirección de Amador que es el hombre de la técnica Octavio Amador si te das cuenta quitando las canciones que canta Missy que canta Missy todas las canciones están cantadas por Carlos ¿por qué? porque Carlos yo se lo decía está llamado a ser el verdadero protagonista de este grupo Amador y yo Amador y yo lo que queremos es estar tocando detrás y hacer vocecitas y fíjate una cosa Carlos esto es country sube un poquito más Gilberto se oiga un poquito más vamos a subirlo más todavía ¿qué es lo que quiero decir con esto es que el único defecto que tiene los full stop que tiene muchos pero el verdadero defecto que tiene es que somos tan vagos tan vagos que no vamos a un estudio a grabar entonces no por el dinero que cuesta porque incluso tenemos un productor que nos ha dicho que se hace cargo de todo lo que cueste ahora vamos a hacer un vídeo esta próxima semana pero hasta para eso somos vagos y si hiciéramos esto en un estudio pues seguramente sonaría muchísimo mejor pero bueno yo le doy de 0 a 10 le doy un 8 por quitarle algo pero esto es obra de aquí de mi colega que tengo a mi lado Octavio Amador y nosotros lo que queremos que tanto Octavio tanto Carlos como Misi pues sean lo que es la voz la voz solista del grupo sean los verdaderos protagonistas tenemos hay que hablar Carlos habla del guitarra habla de Yawzi porque va a aparecer son dos personas fantásticas es un placer es de verdad un placer llegar a los ensayos todos los días que tenemos ensayos y disfrutar con ellos la verdad que son dos personajes únicos ¿cuál es el objetivo del grupo a día de hoy? tocar pasarlo bien pasarlo bien disfrutar claro es que ni siquiera estamos por el dinero ni siquiera estamos en la música por ganar dinero estamos por disfrutar ¿entiendes? y además es un grupo que oye cuando nos tenemos que adaptar al lugar al sitio donde vamos a actuar no se puede no se puede cobrar lo mismo en una actuación en una plaza de San Gregorio en una plaza de San Juan que en un casino por ejemplo de Telde o en una fraternidad por ejemplo por ponerte un ejemplo ¿no? no se puede cobrar hace poco estuvimos en San Antonio tocando y nosotros ahí bajamos al máximo hay que tener en cuenta que los full stop para moverse necesitan una infraestructura nosotros tenemos nuestro técnico que al mismo tiempo todos los grupos lo mínimo pues hay siempre que cubrirlo el sonido el técnico el sonido a veces pues llevamos iluminación depende ¿no? si está la noche muy oscura hay que llevar luz pues si no 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 es que vamos tiene que poner una vela allí para ver las letras no quiero decir que cuesta dinero que realmente el grupo lo que gana es poco dinero ¿y cómo podemos estar pendientes saber dónde van a actuar los full stop? ¿cómo podemos enterarlo? dentro de poco vamos a hacer una página en Facebook bueno de hecho ya la estamos haciendo donde van a aparecer reportajes vídeos fotos y ahí vamos a ir comunicando también música también música por supuesto si no hay música mira no hay nada y ahí comunicaremos también las próximas actuaciones la programación que tenemos que de momento no es mucha porque nosotros también queremos hacer las cosas bien y no ir con prisa porque ya a esta altura de la vida nosotros si algo no tenemos es prisa y hacer las cosas mal intentamos hacer las cosas lo mejor posible tener un repertorio que guste a todos que es difícil pero lo intentamos y ahí pues vamos a ir poniendo las noticias del grupo y la gente puede entrar en la página ya te la haré llegar para que también la publiques por supuesto y también haremos vídeos en youtube en las redes que es lo que hoy en día y si hablamos del repertorio cuando tiene una actuación que vamos a poder escuchar de los full stop cuando vamos a un directo vamos a ver los full stop los full stop 2017 para que la gente nos entienda no tiene nada que ver con los full stop 2016 ni 2015 ni 2014 este es un grupo nuevo donde hemos cogido lo mejor de la música pop rock desde los 60 hasta la actualidad que ocurre que a veces a veces tenemos que reconocer que nos hemos pasado en el último en la última preparación del grupo con con el idioma inglés o italiano y nos hemos olvidado un poco del español pero ya ese error está prácticamente corregido porque en las últimas semanas de ensayo han sido para incorporar canciones populares dentro de lo que es el repertorio nuestro y cantadas en español pero por qué porque donde más estamos tocando es en la zona sur entonces no teníamos canciones en español por esa razón con turismo llama más otros idiomas por ejemplo esta semana pasada nosotros teníamos un tema en español no voy a decir el título ni nada y yo le había dicho a Carlos canta tú esta canción en vez de cantarla yo y cuando vayamos a tocar por ejemplo en Telde la canto yo en español oye Antonio el Hello Mary Lou está el Hello Mary Lou es una canción que no puede faltar nunca en nuestro repertorio sin embargo el señor amador el señor amador cuando estuvo haciendo esta pequeña maqueta no la quiso meter no no es verdad no es que no la quisiera meter no cantas algo Antonio porque realmente este trabajo no está terminado iremos haciendo más grabaciones tranquilo no te preocupes todo llegará si Carlos hubiese traído la guitarra además porque da la ocasión que la canción de Hello Mary Lou nosotros tenemos dos versiones la versión inglesa que la canta Carlos y la versión en español que la canto yo bueno pues le voy a comprometer pero de todas maneras no no déjame hablar Antonio le voy a comprometer a que la próxima vez que vengan los quiero guitarra en mano y si puede ser el resto del grupo para hacer una pequeña actuación aquí para todos los que nos siguen a través de las redes para que los que nos siguen a través de la 87.6 FM y online pcradio.es ¿se atreven? si bueno claro está grabado eh por supuesto bueno ahí el único problema es que como montamos una batería no 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 te podemos hacer un pequeño acústico claro un acústico Octavio tampoco te voy a pedir que le haga aquí vale 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 pero de todas maneras que se podría hacer también pero si tenemos que romper este muro Octavio se rompe se rompe todo sea por fule mira más paredes que la que hemos tirado nosotros no creo que de todas maneras tú en la programación general Gilberto en la programación general tiene una versión de de Hello Merilu que es la misma versión que hace exactamente igual que la que hace en los full stop si está por ahí Hello Merilu solamente que la canta tu querido Titi Pedro si y la canto yo con él o sea que mira Hello Merilu además que pasa con Hello Merilu cuando la vamos a tocar por ahí Carlos me encanta la gente la gente enseguida la pide enseguida si a tope y Hello Merilu son las canciones la bandera bandera pues chicos gracias por haber estado conmigo por haber ofrecido esta entrevista y ya saben que va a ser la primera pero que ya hay que ir organizando buscando el día para que se venga Missy que esté recuperada que se vengan los otros dos compañeros que esté Carlos y ustedes dos y poder charlar un poquito más y encima poder disfrutar de la música si no yo sé que tú si quieres añadir algo más tienes los micrófonos yo sé que tú te sientes orgullosa y nos das la gracia por haber venido porque realmente tú jamás esperaste tener a gente como nosotros aquí contigo no somos personas que nos vendamos fácilmente y yo sé que tú hoy no vas a comer porque creo que estás haciendo dieta pero no ahora en serio nosotros desde aquí yo creo que mis compañeros y yo pensamos lo mismo queremos agradecerles y mandarles un abrazo a todos los que están aquí y los que ya desgraciadamente no están porque hablamos de mucha gente mi hermano Daniel vive en Alemania hace ya años mi hermano Daniel es un músico importantísimo estuvo muchísimos años con nosotros y yo por ejemplo el otro día en el periódico no nombré a 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 un holandés que estuvo con nosotros también en una época impresionante del grupo es decir hay muchísima gente pero nosotros a todos les les queremos agradecer porque si los flores hoy funcionamos pues es precisamente por todo ese recorrido y toda esa gente que ha estado con nosotros y no solamente los músicos sino la cantidad de gente que estuvo con nosotros ayudándonos a cargar instrumentos prestándonos furgones porque es que esto la gente piensa que un grupo va a un escenario y sus mujeres antonio sus mujeres que les aguantaron durante tanto tiempo durante muchos años la verdad que sí efectivamente además una época en la que no podías decir me voy con mi mujer porque tú no podías la época de la verbena no podías llevarte a tu mujer contigo porque el problema era que tú la dejabas allí y habían cuatro tíos allí al lado y yo le decía tú no vas a ir tú conmigo y yo ¿por qué hago? un tío te está molestando y yo ¿qué hago? dejo de tocar la batería para irme a defenderte son ahora gracias a Dios la gente es muy civilizada han cambiado las cosas y es diferente pero nosotros lo único que queremos es tocar tocar y por supuesto que traeremos más canciones cuando vengamos y que te haremos una sesión acústica y ojalá que puedan estar nuestros compañeros Carlos Perot y nuestro compañero Yauce lo planeamos lo planeamos para que puedan estar ¿vale? vale ¿algo más? no, no agradecerle a todo el mundo y a PCL Radio 7.7 Radio que nos haya traído aquí y charlar sin un guión predeterminado y bueno y a tu disposición Carolina cuando quieras nos llamas y venimos yo encantadísima encantadísima de que hayan estado por aquí Carlos muchas gracias por todo muchas gracias a ti también por haber venido nosotros ahora pasamos por la oficina nos paran allí ya están haciendo el cheque ya Antonio nos vemos Carolina gracias ¿cuánto tiempo hace que no te digo que eres guapísima? gracias Antonio gracias ¿cuánto tiempo hace que no te digo que eres guapísima? tengo una mezcla perfecta entre mi madre y mi padre que yo las cosas las hago sencillitas gracias Gilberto gracias también por haber estado ahí en el control técnico gracias Gilberto seguimos seguimos aquí en Canarias de Reojo no se vayan Canarias de Reojo no se vayan 7.7 PCL Radio 87.6 FM Telde ¿necesitas comprar, alquilar o vender una propiedad? confía en Ada González de Alquila2.com visita www.adagonzalez.alquilados.com teléfono 625-961-817 Ada González Martín también en Facebook ¿quieres que tu equipo de trabajo mejore su rendimiento? ¿quieres dejar de ser esclavo de tu propio negocio? ¿no sabes qué hacer con tus miedos y dudas si quieres conseguir tus sueños? déjate acompañar a través del coaching y de la mano de Rudy Bormans y su equipo en proyectos de coaching empresarial training, talleres y conferencias para mayor información www.rudibormanscoaching.com síguenos en las redes sociales todo cambio es posible teléfono 674-528-316 en Telte tienes un espacio alternativo con un ambiente acogedor y numerosas actividades el Oasis Chill Out te ofrece cócteles con o sin alcohol variedad de tés y rooibos que puedes acompañar de un delicioso picoteo también vegetariano y para que tus días sean diferentes ven y disfruta de nuestros talleres y eventos culturales síguenos en Facebook y no te pierdas nada Oasis Chill Out un oasis de sensaciones en la calle Picachos 33 junto a la plaza del Mercado Viejo San Gregorio en Orecada corre nuevos vientos el 23 de noviembre abrimos en el Centro Comercial Alisios y para celebrarlo cada hora sortearemos entre todos los coches que entren en nuestros 10 elevadores la compra que estén realizando un pinchazo los neumáticos el juego de llantas gratis solo el 23 de noviembre y solo en Orecada de Alisios Tamara Aceite tú marcas tu ritmo domingo 26 de noviembre Gran Canaria Media Maratón Memorial Alcalde Camilo Sánchez con salida desde el Pabellón Municipal de Deportes distancias de 5, 10 y medio y 21 kilómetros visita nuestra web Media Maratón Memorial Alcalde Camilo Sánchez Santa Lucía Ciudad Europea del Deporte 2018 ¿Tienes problemas en tu empresa y no se respetan tus derechos? ¿Te despidieron o te van a despedir y no sabes a dónde acudir? ¿Crees que tu empresa puede cerrar y no sabes qué hacer? ¿Crees que te están quitando dinero de tu nómina y no sabes cómo puedes reclamarlo? ¿Tienes problemas con el pago de hipotecas y no sabes qué hacer? Estos y otros problemas pueden tener solución solo depende de ti SITCA Sindicato Independiente de Trabajadores de Canarias Infórmate y te asesoramos en lo que necesites SITCA Teléfono 928-6807-63 SITCA Centros de Artes Marciales y Defensa Personal Bujinkan Unryu Dojo desde 1987 30 años al servicio de la sociedad Artes Marciales Japonesas Bujinkan Dojo Defensa Personal Femenina y Defensa Personal dirigida a Policías Militares y Personal Sanitario Además gimnasia bioenergética Bujinkan Unryu Dojo Clases Infantiles Juveniles y Adultos Planificación de Clases Privadas en la calle Eduardo Dato Número 9 en Telde Teléfono 928-699-924 Bujinkan Unryu Dojo director Pedro Fleitas González www.pedrofleitasbujinkan.com Hey vaquero te espero en Looky Look para compartir una parrillada exquisita o quizás prefieres un solomillo en su punto o unas riquísimas pizzas artesanas mmm mejor decidimos con su amplia carta sentados en su acogedor restaurante en la calle Félix Rodríguez de la Fuente número 1 en Arnau Telde recuerda que tienen menú de lunes a viernes a 7,50 euros Looky Look pedidos a recoger y a domicilio 928-683290 estamos en Facebook y Twitter yo les di volcanes que visitar les di uvas para degustar vinos tintos, rosados, blancos y hasta azules ¡Azules! ¿Y todavía creen que el paraíso está aquí arriba? entren en boidebelingo.com y disfruten del verdadero paraíso boidebelingo.com experiencias únicas en tus islas cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 7.7 PCL Radio Mirando al futuro escúchanos en directo y sigue nuestra programación online a través de www.pclradio.es Noticias Actualidad Sociedad Opinión Política A continuación en Canarias de Reojo con Carolina Huche A eso que doné Miracolí ¡Suscríbete al canal! 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 yo tengo o lo veo en directo o no lo puedo ver yo me gasté una pasta en aquella época los videos valían un dineral el primer sistema que compré fue el 2000 y valían una pasta para poderme ir a trabajar por la noche y dejar grabando las películas bueno lo que te quería decir en la entrevista que nos han hecho a los full stop si yo pensé que iba a durar 5 o 10 minutos más porque apenas tuve tiempo de hablar de Carlos Parot que es nuestra guitarra solista de Yawzi Moreno que es nuestro bajista y de Missy Espósito que es nuestra cantante pues que bueno que estás aquí entonces Antonio porque eres la continuidad de esa entrevista que grabamos el viernes bueno pero aunque este programa es de política yo quería decir que yo tengo un defecto mis compañeros lo saben lo sabe todo el que me conoce que a mí me pones un micrófono y me bueno para mí vamos como un caramelo en la puerta de un colegio ¿no? yo pensaba que era más larga ¿no? porque los Full Stop 2017 que por cierto me parece que ya tenemos nuestra página en Facebook sí por cierto así yo ya le he dado me gusta se llama Full Stop 2017 para que todos lo busquen pues ahí también van a poder escuchar nuestras canciones estamos esta semana creo que vamos a grabar el vídeo ese del que hablamos hace un rato sí y yo tengo que decir y yo tengo que decir que Full Stop 2017 no sería posible sin sin nuestro guitarra solista Carlos Parot y nuestro compañero el Benjamín del grupo que es un crack el Yawzi es la alegría pero pero lo comentaron también al principio de la entrevista los nombraron y lo comentaron los nombramos poco y después porque también pusimos muy poco de muy poco de música en la que bueno Missy canta como Los Ángeles lo que pasa que no sé yo creo que esto Missy lo podemos solucionar hoy ahora escuchamos un tema donde cante Missy claro y antes de irnos a publicidad la escuchamos un poquito yo creo que esto la culpa fue de Gilberto claro Gilberto vamos hay que echarle la culpa que se la echa a Gilberto siempre pero mal que él se lo toma con una sonrisa siempre tiene la culpa Gilberto yo también era así yo pensaba que la culpa la tenía Rajoy pero en este caso la tiene Gilberto Rajoy también la tiene la culpa siempre la tiene el técnico yo no sé cómo pasa pero siempre es así siempre es así Gilberto mira si te sale si al locutor le sale un programa estupendo maravilloso divino es porque ella es buena si si eso no hay duda si le sale un programa de mierda con perdón de la expresión es que el técnico es muy malo exactamente eso métetelo en la cabeza bueno es como un cantante pero en este caso a ti se te olvidó decir cosas y no fue culpa de Gilberto sino fue culpa de Antonio Oates en un escenario cuando un cantante normalmente cuando un cantante se equivoca mira para atrás para la orquesta para el grupo para que haya comunicación no como dándole a entender la gente que quien se equivocó fue el grupo si claro que no fue el cantante no fue el cantante y los pobres músicos están detrás que han hecho todo bien o si huele mal también se mira para atrás verdad y si huele mal también se mira para atrás cuando normalmente bueno en fin pues nada Carolina dicho esto dicho aclarando esto de mi amigo Carlos Yauci y Missy que son maravillosos porque Octavio Carlos Signori y yo estuvimos aquí pues evidentemente me quedo más tranquilo pues me alegra Antonio que te quedes más tranquilo además la próxima vez que vengamos yo voy a hacer un eso me voy a poner por allá escondido para que hablen ellos y abri yo poco claro o te quitamos el micrófono a ti me cortas el micrófono no porque tú eres parte fundamental de ese grupo y si tú no se oye tu voz Antonio no no hay full stop que valga no no si el full stop está por encima de Antonio Ucce y de todo el full stop es es algo que no será que la sangre me tira pero yo no debe ser que la sangre te tira no lo veo yo no lo veo respetos al máximo si si respetos al máximo oye que lindamísima si nos está escribiendo ahí en el en el streaming de Facebook gracias Carolina dice Carolina te escuchan de de Italia el padre de Carlos pues besitos por supuesto hasta Italia nos encanta que nos escuchen desde hay mucha gente conectada Aldo veo ahí a Juanma Rodríguez también Juanma es un crack Juanma es un crack Juanma no a David Aldo se llama Aldo el padre de Carlos el padre de Carlos se llama Aldo Aldo si nos estás escuchando desde Italia un abrazo fuerte saludos y esperamos verte pronto por aquí para tomarnos unos cacharrillos bueno pues a todos los que están ahí conectados desde el Facebook gracias nos encanta nos encanta verles ahí Antonio si página de Facebook del grupo full stop 2017 ahí podrán estar muy atentos a todo a todas las actuaciones la música lo vamos a contar todo a pesar de que ya Sálvame nos ha llamado en varias ocasiones para que vayamos a contar nuestras cosas ahí pero nosotros hemos dicho que nosotros de momento no vamos a hablar mal de nadie ni vamos a tener ni vamos a decir nada de nada eso lo diremos en nuestro Facebook Sálvame José Javier Vázquez tendrá que esperar a que pasen muchos años y cuando nosotros ya no estemos aquí pues alguien hay mucha calidad en ese grupo en ese grupo como para para ir a programas de ese estilo no nos gusta estás afónico Antonio ¿qué te ha pasado? estoy malito mi niñito ¿por qué? ¿qué te quisiste el fin de semana? bebo agua fría mal hecho fumo un cantante como tú fumo un músico como tú debería de cuidarse un poquito más salgo en manga de camisa eso es un desastre mira Juanma dice pues ya la jodimos Antonio ya te buscaste la ruina con un cantante ya te buscaste la ruina con un cantante ¿a qué se refiere? bueno tengo que hacer excepciones Juanma 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 es un cantante no de primera categoría de lo siguiente entonces Juanma no se equivoca porque yo he visto a Juanma 400.000 veces y cada vez que lo veo me gusta más porque canta de maravilla ah vale ya lo pillo Juanma yo no me refería a todos me refería a algunos que tú sabes que es verdad que hay algún cantante que cuando se equivoca que no lo hace con mala intención yo creo que lo hace más o menos para disimular y mira para atrás como pidiéndole perdón a los compañeros pero la gente se lo toma como que está no así Gilberto Betancourt gran grupo de la época y grandes músicos dice Gilberto gracias Gilberto gracias pues Antonio realmente nosotros hemos estado venimos aquí hoy a hablar un poco de pues bueno de cómo está nuestra ciudad Telde de cómo está el panorama nacional pero claro después de escuchar la entrevista de Full Stop queríamos pues hablar un poquito y que tú querías también nombrar un poco a los compañeros hablábamos de un tema musical en el que se escuche la voz de Missy lo ponemos Gilberto y nos acercamos con ese tema musical a la publicidad venga lo escuchamos a Missy sí claro Missy Expósito maravillosa guapísima Missy besito Missy Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. ... 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